Oye tú me tientas, cuando estás conmigo te calientas Oye tú me tientas, y no te importa que la gente nos mire Oye tú me tientas, me tientas calientas, y somewhere de la gana, no te importa que nos miren Oye tú me tientas, y somewhere de la gana, no te importa que nos miren Usted se discreta cuando me miras, se discreta cuando me tocas No voy a hacer que me vuelva loco, y delante de todos te quites la ropa Usted se discreta cuando me miras, se discreta cuando me tocas No vaya a ser que me vuelva loco Y delante de todos te quita la ropa Te quita la ropa, te quita, te quita Te quita la ropa, grita, grita, grita bien duro Cuando te pego al muro Cuando al oído me dice que te da bien duro Y no quieres causar estragos Pero coparte el trago Pone dinámicas en su mano Y yo solo me relajo Que la ponga, ponga Que seguro se menea Es capaz de traer su vida Pa' forrar la trimpiadera Y le gusta, le gusta Yo soy su debilidad Le gusta la acción Sin ropa interior Se discreta cuando me miras Se discreta cuando me tocas No voy a ser que me vuelva loco Y delante de todos te quita la ropa Se discreta cuando me miras Se discreta cuando me tocas No voy a ser que me vuelva loco Y delante de todos te quita la ropa Y delante de todos te quita la ropa Llamo de insofacto Parto un cuarto rato y parto Voy camino cinco letras Pa' que tomes a este monstruo La temperatura sube a nivel de supernova Y si la luna se asoma Te transforma en una lupa Yaú, 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 ya que el león te ruja Yaú, yaú, pa' que te clave la carne En lo mío voy pa'l frente Cien por ciento inteligente Si a ti te durban los dientes Párate conmigo al frente Oye, tú me tientas Cuando estás conmigo te calientas Oye, tú me tientas Y no te importa que la gente nos mire Oye, tú me tientas, me tientas, calientas Y en la de la gana no te importa que nos mire Oye, tú me tientas, me tientas, calientas Y en la de la gana no te importa que nos mire Se discreta cuando me miras Se discreta cuando me tocas No voy a hacer que me vuelva loco Y delante de todos te quita la ropa Se discreta cuando me miras Se discreta cuando me tocas No voy a hacer que me vuelva loco Que delante de todos te quitan la ropa Elegidos Albert Axel, Scooby Jane y Power el cacique I thank you man This is the new sensation MC's Records Elegidos